Mi nombre es Fernando Hernández Ocampo, estoy en la Coordinación de Desarrollo Empresarial. Nosotros en esta coordinación vinculamos a la ciudadanía con los diferentes programas federales y estatales, los cuales son apoyos productivos para generar el crecimiento de las pequeñas, micro y medianas empresas. También manejamos lo de las empresas con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, con créditos para el mismo crecimiento y para el fortalecimiento del empleo en nuestro municipio. Así generamos un círculo virtuoso para que la ciudadanía sienta el beneficio económico. Está a nuestro cargo el Servicio Nacional de Empleo, el cual depende de la Secretaría de Trabajo, a donde nosotros vinculamos a los ciudadanos que soliciten empleo con las empresas. Tienen algunas vacantes, nosotros los vinculamos, hacemos el vínculo con ellos para la contratación, para así facilitarles tanto a las empresas la búsqueda de personal, como a las personas el contactarlos con algún trabajo. Le invitamos a la gente, estamos aquí a que nos visiten y que conozcan qué programas y cómo los podemos canalizar a las diversas dependencias en las cuales nosotros tenemos vinculación. Estamos de lunes a viernes de 8 y media a 4 de la tarde en la Casa de los Consejos.